Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz porque hoy, después de mucho tiempo sin hacerlo, por el canal toca hablar de la selección chilena y también de la marca Adidas. Adidas me importa una mierda, pero lo que más me encanta es hablar de la selección chilena. Y sí, hoy voy a hablar de Chile, de la marca alemana Adidas y también de la próxima segunda equipación de Chile, porque Chile ya no está con la marca Nike, tío. Esto fue súper curioso y antes, hace no mucho tiempo, la marca Nike era la marca que hizo equipaciones a Chile, pero Chile de la noche a la mañana tuvo problemas con la marca americana y de la noche a la mañana fichó por la marca Adidas y esta fue la primera equipación que la marca alemana le hizo a la selección chilena. Yo sinceramente, tío, recuerdo como si fuera ayer el día en el que la marca Adidas presentó esta equipación de Chile. Fue un día que yo tenía bastante ocupado, tenía muchas cosas por hacer, pero al enterarme de que Chile iba a lanzar esta equipación, deprisa y corriendo, me puse a hacer un vídeo, lo publiqué, me fui a la calle y al volver el vídeo tenía por lo menos 5.000 visitas. O sea, me vio Chile, entré a ver mi vídeo y para mí esto fue súper emotivo. Me encantó esta equipación, fue histórica y también justo ese día presentaron esta segunda equipación. Esta aburre un poquito más, pero bueno, también fue histórica porque fue la primera, segunda equipación que la marca Adidas le hizo a Chile. Luego, durante el pasado verano, la marca Adidas a Chile le hizo esta primera equipación. Cambiaron esta por esta y para mí esta es mucho mejor. En ella ya observamos el nuevo logo de la marca alemana presente en color blanco. Había color azul en el cuello, también en las mangas junto al blanco y a mí esta equipación me encantó. Esta es la primera actual y esta es la segunda actual. Similar a la primera, pero ahora en ella el blanco es el mayoritario y el azul y el rojo son los secundarios, me encantan. Y lo que ya quiero hacer es pensar en la próxima segunda equipación. Hace poco lanzaron esta para las chicas, que era blanca y que es para el mundial de chicas, aunque finalmente Chile no va a jugar este mundial. Pero bueno, la equipación se ha lanzado y mola. Pero lo que ya quiero hacer es hablar de la próxima segunda equipación para los hombres, porque esta es la actual segunda para los hombres y justo hace nada en Twitter me he encontrado con una equipación que ojalá Chile tenga gracias a la marca Adidas. Derkamp Arz es una persona que hace un trabajo siempre espectacular, es un diseñador gráfico que hace equipaciones alucinantes y es un usuario que en Twitter hace poquito ha compartido una equipación conceptual de Adidas para la selección chilena. Y ojalá, chavales, la marca alemana algún día a Chile le haga esta equipación. Hemos tenido esto, también esto, pero tener esto sería una locura y a mí esto te lo juro que me encanta. Ahora en ella el blanco continúa siendo el color principal y el azul y el rojo, obviamente, al tratarse de una equipación visitante, son los secundarios. Pero hay mucho azul y también mucho rojo. El logo de la marca alemana es el nuevo, continúa siendo el nuevo y está al completo de color azul. Luego hay un número aquí, el 10, que es un número precioso y que está en azul también. Y después vemos que las tres rayas están en blanco. O sea, es algo raro, pero sí, en esta equipación Adidas y Derkamp Arz han puesto las tres líneas al completo de color blanco. Blanco aquí y también blanco aquí. Para mí lo más espectacular de esta equipación, a pesar de que en ella hay blanco, rojo y azul y tal, es que en ella hay un cuello tipo polo, tío. En esta equipación hay un cuello tipo polo. En la presente no ha habido un cuello así, pero en esta, si es la próxima, lo habría. Y a mí esto me encanta. Como ya veis, en esta equipación del Atlético hay un cuello así, tipo polo, y a mí siempre me encanta vestir con equipaciones que son así. Equipaciones con cuello tipo polo. Y al ver esto en esta de Chile, pues me he vuelto loco y me he puesto súper contento. Porque esa equipación, al tener un cuello así, me gusta mucho más. El cuello en blanco, aquí hay un botón, luego hay otro y mola un montón. Lo que pasa, tío, es que la marca alemana y también Derkamp Arz han ubicado un detalle espectacular en esta camiseta. Han puesto blanco como principal, pero hay un tono de blanco algo más oscuro. ¿Por qué? Porque en esta equipación han puesto un gráfico de forma vertical. En la actual, insisto, no hay gráfico, pero en esta sí que lo hay. Así que hay un blanco oscuro para plasmar un gráfico que obviamente se aprecia muchísimo en esta equipación. Está para abajo, parecen triángulos mirando al suelo y nada, la equipación va de arriba abajo con ese gráfico espectacular. Me encanta el gráfico. Está, por ejemplo, en las mangas también, en esta y en esta, en la zona superior, en la zona inferior. Y luego han puesto color rojo de forma vertical y también color azul. El color rojo y el azul representan obviamente a Chile y por ello han puesto una raya vertical al completo de arriba abajo de rojo y otra raya vertical muy corta de azul, ¿vale? Hay una raya que comienza aquí en rojo que llega hasta abajo, ¿vale? Una roja y luego al lado hay una azul que únicamente llega hasta el escudo. Y aún así está guapa, tío, y chavales, me encantaría ver a Chile con esta futura equipación. Esta es una imagen, ¿vale? Espectacular. Y también Dercam ha hecho esta del escudo. Mirad lo bien que se ve el escudo, esta otra y Adidas, por favor, a Chile, para el próximo año, hazle esto. Porque mola muchísimo. O sea, mirad qué clásica es, cómo mola. Y sí, es clásica porque tiene un cuello tipo polo, pero luego hay detalles realmente innovadores. Y hay detalles como el de la raya vertical en rojo y el de la raya vertical en azul que hacen que la equipación sea inolvidable. Así que espero que pronto Chile tenga una equipación visitante que sea lo más similar posible a esta. O sea, me encantaría. Y nada, Dercam ha hecho una locura de equipación para la selección chilena. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 13.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 13.000 y ojalá Chile algún día utilice esta equipación. En los comentarios opinad sobre esto y decidme qué os parece esta camiseta de Chile que para mí es de 10. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Sergio dice adiós. ¡Chao!